La gente se piensa que esto lo hacen máquinas, pero que va, esto si lo hacen las máquinas la marcha calentera. Esto viene de generación en generación. Mi bisabuelo ya pelaba pipas. A mí el oficio me lo enseñó mi padre, antes de que se quedara sin dientes, claro. Sería un orgullo para mí que mi hijo también siguiera la tradición. A ver si se pone pronto antes de que yo también me quede sin dientes. Perdona que no pare, pero es que tengo un encargo para una comunión y no lleva tiempo. El proceso es más complicado de lo que parece. Tardo alrededor de una hora por cada bolsa de 100 gramos. Por eso no se venden tantas pipas peladas, si es que no doy para más. Hay veces que las pipas vienen con exceso de sal, entonces es importante chuparlas bien para quitarle esa salinidad. Hay gente que se queja. Uy, qué asco. Yo les digo, pues compralas con cáscara, pélatelas tú, si es que no se puede tener todo. Estoy pensando en diversificar el negocio. Por ejemplo, chupar garbanzos para ablandarlos y así que sean más fáciles de comer. Quiero probar a hacer pipas con sabores. Voy a pelar pipas después de comer chorizo a ver lo que sale de ahí. Es que no me quiero estancar. Soy innovador. Al final siempre estoy trabajando porque cuando quedo con amigos siempre me piden que se la pelen. Las pipas, claro. Mira, se me había quedado una en la muela. ¿La quieres?